este es un pequeño tutorial de cómo cambiar la resolución tanto estirada o para ganar fps le voy a dar la resolución que ustedes necesitan para cada pc porque hay de gama alta de gama media y gama baja por así decirlo y muchas veces nosotros no queremos cambiar como que la resolución del monitor en mi caso yo siempre tengo la resolución 1920 x 1080 y no me gustaría cambiar la resolución del display de nvidia ni del monitor ni nada por solamente jugar cd entonces yo encontré este programa que simplemente y lo voy a leer en la descripción ustedes buscan en browser el directorio de cd discolo calce craft y destrucción y la cliente así debe estar así luego aquí le dan el máximo 32 bits yo tengo 120 hercios por eso lo dejan 120 hercios quizá usted la pareja 60 75 y si alguien de casualidad tiene 240 pues se lo pone aquí están todas las resoluciones que son disponibles en mi caso al jugar siempre 1920 x 1080 ya que mi pc de gama alta yo lo bajé a 1440 x 900 hay algunas especies que no soportan ninguna de esas dos resoluciones entonces yo le recomiendo que usen la resolución 1024 x 768 esa es la recomendada para pc de gama media y ya la más bajita si por así decirlo pueden buscar por aquí esa es la más bajita que hay una vez ya seleccionada la resolución un ejemplo está la más recomendada por gama media gama baja 1400 y 1024 x 768 solamente tienen que ir al escritorio y guardarla automáticamente se le creará un archivo client at y luego la resolución este es el que yo uso el client at porque es la versión que lo uso pero a ustedes la parecerá sí 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 es que utilizan esa versión esa resolución perdón y eso es todo y así no no tienen que estar cambiando la resolución de nvidia ni nada de esa cosa se le va a crear automáticamente un un directorio que a decir client y luego la resolución inmediatamente cuando ustedes abran eso se le va a cambiar la resolución si se le va a cambiar cabe recalcar que en el vídeo se ve así como que bordes negro y etcétera por eso por el cambio de resolución y por el programa que usé para grabar que es obs studios pero en sí en mi pantalla desde mi monitor yo veo todo estirado y en pantalla grande sin ningún problema así que no se preocupen por eso que no se le verá como el vídeo se vio así por el programa que utilice y porque el cambio de resolución en una grabación pero en sí se le va en pantalla completa y estirada pero un ejemplo yo estoy aquí entro normalmente pueden ver que el monitor y todo se por así decirlo se cambia pero no se preocupen porque solamente saliendo del juego vuelve a la normalidad todo es estructural pero que les guste dejen su like suscríbanse y si quieren más avísenme sobre qué que más a querer